Así es, estamos ya en nuestro segmento de moda con Aldina Zunino, que nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí porque nos ha traído una propuesta de carteras que están divinas. Ahí tenemos una muestra, pero tendremos también un desfile con las modelos que las van a lucir de mejor forma. Así que vamos a empezar entonces, Aldina, para que nos cuentes un poco esta nueva tendencia en carteras que nos muestras. Perfecto, miren, esta es una marca nueva que se llama Kismet, es una cartera de puro cuero, 100% cuero, tienen cristales, se pueden utilizar de varias maneras, cruzada, se puede utilizar, como lo está usando la moneda en este momento, se puede utilizar pasando la mano la cartera. Estas carteras son diseñadas por una ecuatoriana que se llama Jimena Ramírez, que estudió en Florencia muchos años y pues ellas las venden en todas partes del mundo con gran éxito. Y es la nueva tendencia, los brillos. Están de moda los brillos, ¿no? Los brillos, las cadenas. Para el día y para la noche. Para el día y para la noche. Porque yo he visto que hay chicas también que se atreven a usarlo en el día y es que definitivamente ahora en la moda ya no hay tanto límite como antes, ¿no? Exactamente, y ahora está todo, está todo lo que es Animal Print, ahí van a ver brillos con Animal Print. Perfecto. Ahí tenemos una que está muy linda, es un poquito más grande, de hecho, bueno, si gustas de usar, de llevar una carterita más grande, que te quepan más cosas, esa puede ser una gran opción. Esta, por ejemplo, la podemos usar en el día o en la noche. ¿Cómo le recomiendas? Porque vemos bastante brillo ahí. Mira, te soy muy sincera, yo el otro día tuve un cóctel que era 7 de la noche, 6 y media de la noche y me la puse, me puse la que es este tono, este exactamente. Hay en esa allí doradita. Con un vestido negro también, súper lindo y se ve muy elegante, lo bueno es que es muy versátil porque los brillos, a pesar de que no están muy pronunciados, tú te los puedes poner en un cóctel como te lo puedes poner de noche, ya, para una cuestión mucho más elegante. ¿Sabes qué es tan importante la cartera? Porque es un accesorio imprescindible en una mujer y definitivamente hay que ser muy cuidadosas con este accesorio, tiene que ser algo bonito y, por supuesto, también de acuerdo a tus necesidades. El que vamos a ver es un bolso mucho más grande, pues tú sabes que las mujeres todo metemos en la cartera y este está perfecto, ¿no? Sí, este es perfecto porque tenta absolutamente todo, hasta las cosas para el bebé, digo yo. Claro que sí. Es fantástica, es una piel de serpiente, digámoslo así, simula eso. Muy linda, es amplia. Doradita, ¿no? Y queda con todo, yo creo que te combina, es muy combinable. Te queda con todo. Algo importante que tienen que saber es que estas carteras tienen una cuestión mística, algo de metafísica. A ver. En su forro, si la modela lo muestra, el forro de todas las carteras en el interior son rojas, ¿ok? Tienen rombos, unos rombos pequeñitos. Ahí abre la para gozar, perfecto. Esos, esos, perdón, triángulos, el triángulo y el color rojo es la atracción. Esta cartera, muchísimas personas que ya la han comprado, les ha ayudado muchísimo porque nos ha cambiado un poquito la vida, la economía. Claro que sí. Y viene algo muy particular que tú lo vas a encontrar ahí. Sí, aquí está, a ver, cuéntanos. Hay una tarjeta, hay dos tarjetas dentro de la cartera. Dentro del cierre, ¿ok? Y tú vas a encontrar dos tarjetas, una que es un mensaje, que está totalmente en inglés. Ok. Porque un poquito de la metafísica de este asunto es que la cartera te elige a ti, no tú. Entonces, el mensaje que te está dando es lo que tú exactamente estás necesitando en ese momento. No sé qué te salió, si lo puedes decir en español. Bueno, tengo que leerlo porque son algunas frases. Después lo voy leyendo y luego les cuento. Mientras tanto, cuéntanos esa que está también en inglés. Buencante el color. Esa cartera, pues, es una cartera que la puedes utilizar como la están viendo, así. La puedes usar cruzada. Ok, súper. Es por, digámoslo así. Puedes llevarla en el hombro. También la puedes llevar en el hombro. Sí, ya me encanta. El color está divino. Si quieres, la puedes llevar en hand. O sea, en las manos hand. Claro, porque tiene otras, las agarraderas distintas, ¿no? Exactamente. Le quitas, le quitas obviamente lo que es para cruzar y la utilizas de esa manera. Esa cartera la puedes utilizar con algo elegante. Lo puedes poner con jeans. Con jeans, sí, por favor. Te la puedes poner con lo que absolutamente tú quieras, ¿no? Perfecta. Si la modelo muestra, hay una pirámide al lado lateral. Ok. Está llena de simbolismo de estas carteras. Sí, exactamente. Son carteras diferentes, ¿ok? Lo que cuelga, el momento que tú lo destornillas, queda un llavero. Entonces, tú lo puedes poner en tu llavero y un poco un símbolo de positivismo, de abundancia. Qué lindo. Ok. Y es que sabes que me parece perfecto porque, bueno, la cartera nos acompaña el día a día en todas nuestras actividades. Es la que lleva el dinero. Es la que lleva el dinero, bien lo has dicho, la que lleva nuestras cosas personales. Así que ponerle este toque místico de simbolismo me parece una idea muy diferente e innovadora también, ¿no? Este es un maxi bolso casi. Un maxi bolso. Lindo, lindo. Me encanta también porque a las mujeres que son, como tú has dicho, tienen hijos de pronto, tienen que llevar muchas cosas. O ejecutivas. O ejecutivas. Así es. Pues es perfecta, ¿no? Lindo. Y el color también. Hay varios colores. Sí. De ese diseño hay el color rosado con el serpiente. Hay otra que es negra con blanco, muy ejecutiva, que, bueno, la uso yo para todo, todo el día. Y la verán ahí atrás. Hay una que viene en azul con negro, ¿ok? Que te sirve mucho para lo que es jeans, para lo que es más una tendencia sport, digámoslo así, ¿no? Así es. Estaba viendo las tarjetitas. Y, bueno, aquí también nos tienen los colores, ¿no? Los colores. Acá hay un rombo. Que también me parece muy interesante. Ok, cuando ustedes ven este rombo, ustedes presionan acá, ¿ok? Y les va a salir un color. No sé qué me va a salir en este momento, ¿no? Pero me sale un tono azul. Y eso tiene un significado aquí que eres apasionada o eres feliz, más bien. Porque si es azul es que eres feliz, happy, feliz. Estoy feliz porque me encanta mostrarla, me encantan estas carteras. La verdad es que me encanta lo que está haciendo mi amiga y ese toque de metafísima. Y ese toque de metafísico es realmente muy bueno. Ahí tenemos esa cartera que es también grande y es un poco, también tiene su brillito y todo, ¿no? Sí, tiene su brillo. Te digo que la usan muy bien en la mañana, ¿ok? Lo bueno de la cartera, como tú dices, es grande y tiene los brillos laterales que van acorde a la agarradera. Entonces, no hay distorsión en el diseño. Claro. Esa es piel de serpiente, ¿no? ¿Es cuero genuino? Es cuero, 92% y el resto no. Y el resto son cristales. Entonces, hablaremos de que estas carteras, la verdad, sí que nos van a durar un gran tiempo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ella y algunas personas de su familia les mandó las carteras, otros diseños y tienen más de 5 años con las carteras y la calidad es tan perdida. Ahí tenemos otro, es otro diseño, van a darse cuenta. Es diferente a los que hemos visto, las otras son como cuadradas, pero esta es diferente, ¿no? Entonces, en óvalo, digamoslo así, los cristales laterales, ¿sí? También tenemos otras tendencias que no tienen muchos cristales, que son más llanas, pero este aquí tiene todos los cristales laterales. Entonces, cuando tú te mueves, pues tú ves los cristales y lo llano, lo que es el frente. Claro, me parece excelente la propuesta que nos has traído, porque hay para todo tipo de mujer, para todo estilo de vida. Y bueno, si es que nuestras amigas televidentes están interesadas, cuéntanos, Alina, ¿dónde podemos encontrar estas carteras, redes sociales, números? Bueno, en este momento, bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, que es aldina.zulino, y en mi celular que es el 099-326-9636. Perfecto, entonces, ahí la pueden conseguir, Aldina, con esta propuesta de una diseñadora ecuatoriana, carteras para todo tipo de estilo y forma de vida. Con eso vamos a un corte comercial, retornamos con mucho más aquí en De Mujer. Gracias, Aldina, por habernos. Gracias. Gracias.